Disney celebra 100 años y lo festejamos con un especial de película. ¡Todo es tan maravilloso! Vas a poder disfrutar de un día completo con tus historias favoritas. ¡Maravillosa! Están todos invitados. ¡Estoy ansioso! Este es el día más feliz de mi vida. Únete a la celebración. Fiesta de películas. 16 de octubre. Y continúa viviendo la magia de las películas que más te gustan en Disney+.